Bueno, pues... Empezamos. Y luego hacemos cositas por ahí en el aire, ¿no? Vamos a ver, sí. ¡Sí, hombre! Es correr, correr. Es como un trote y después vamos a correr, ¿ok? Vamos a ver. Perfecto. ¡Ya vamos! Perfecto carrera. López. ¡Buenísimo! 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 ¡Qué impresiones! ¡Está lindo, hermano! ¡Claro! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Doing it, doing it! ¡Buenos! 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 La impresión de lo de correr ha sido increíble El arrancar, el despego No nos dejan, no? No, si gira no llegamos, es más cierto No, no visitas las mermes El sitio oficial que queremos No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No Sí. La Paz si? y eso no lo deja subir a ver si no me deja que quiera subir no no pero gracias a esquivar aquí por aquí y dale wow si 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 aquí si perfecto vamos a caminar camina o no? si camina perfecto joder perfecto yo